Hay otro tema con respecto a las multas y los valores, ¿qué pasa a nivel local? Sí, tenemos, teniendo en cuenta, digamos, este hecho y que este conductor circulaba sin licencia de conducir, estuvimos averiguando, informándonos respecto a 2019 y tenemos unas placas para compartir justamente respecto a las multas. Multas por infracciones viales, leves, por ejemplo, estacionar en zonas prohibidas, lo que vemos a diario, o doble fila en distintos lugares, que se suele, esta situación suele ocurrir, es muy común en el frente de las escuelas. El pago con descuentos 720 pesos, el pago sin descuentos 1.200 pesos. Bien. Tenemos también otra placa para compartir respecto a las multas graves, manejar sin las luces bajas, que esto suele ocurrir en los accesos, lo vemos a diario, girar en U, por ejemplo, el pago con descuento es de 5.040 pesos, el pago sin descuento 8.400. ¿Cuándo es con descuento, Pablo? ¿Qué trámite hace la persona para conseguir ese descuento? Que es importante. Tengo entendido que es cuando lo pagas dentro de los primeros 5 días de... Exactamente, dentro de los primeros 5 días de la multa, allí uno hace el descargo, que se llama, y uno obtiene este, digamos, descuento. Faltas gravísimas, 7.200 pesos, tiene que pagar uno con descuento si maneja alcoholizado, sin licencia o por cruzar, por ejemplo, un semáforo en rojo. Y 12.000 pesos el pago sin descuento directamente. ¿Qué sería falta gravísima? Falta gravísima, manejar alcoholizado, sin licencia o cruzar semáforos en rojo. Y por último tenemos en concurso las multas por infracciones viales en concurso, combinación de más de dos faltas viales. El pago con descuento es de 10.800 pesos, el pago sin descuento 18.000 pesos. Esto sería, por ejemplo, una persona que cruza un semáforo en rojo, le van a aplicar la multa, lo para el policía y no tiene el carnet de conducir. Exacto, ahí tiene dos faltas, doble multa. O estás, conducís con las luces bajas, sin encender, y estás hablando por celular. Dos multas, tiene que pagar 18.000 pesos. Con el descuento, 10.800. Bueno, datos a tener en cuenta.